Yo te voy a apostar A que no me olvides nunca Aunque nuevos amores enciendan tu alma Y seas muy feliz Al sentir que te falta el calor de mi boca Arrastrando tu orgullo volverás hacia mi Yo te hice mujer nunca vas a olvidarme Porque soy mucha pieza en cuestiones de amor Es que por mi pobreza sin razón te marchaste Pero lejos de mi Solo hallarás dolor Yo te voy a apostar Que sin mi no hallarás Lo bonito del mundo Y te puedo jurar Que en los brazos que estés Te atormenta el recuerdo Nunca vas a encontrar El amor que te di Amor limpio y profundo Las apuestas de amor Por mi vida y mi honor Esas nunca las pierdo Yo te voy a apostar Que sin mi no hallarás Lo bonito del mundo Lo bonito del mundo Y te puedo jurar Que en los brazos Que en los brazos que estás Que en los brazos que estás Te atormenta el recuerdo Nunca vas a encontrar Nunca vas a encontrar El amor que te di Amor limpio y profundo Las apuestas de amor Por mi vida y mi honor Esas nunca las pierdo Esas nunca las pierdo